Este viernes 16 de diciembre se cerrarán las inscripciones del concurso de pesebre ecológico y hasta este jueves van 36 inscritos en los municipios de Barbosa, Barranca Bermeja, Málaga, San Gil, Socorro y Vélez. Este certamen es organizado por la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, la Policía Nacional y la emisora Andes Estéreo en la capital rovirense. Junto con la Policía Nacional hemos decidido conformar un comité para trabajar en esta época navideña donde invitamos a todos los ciudadanos a utilizar material reciclable para construir los pesebres y por supuesto, estos pesebres poderlos someter a un concurso, el cual será premiado la próxima semana. Recordó que este concurso estimula el uso de elementos reciclados o reutilizados y otros materiales que con su uso no degraden el ambiente para hacer los tradicionales pesebres navideños. Participan las juntas de acción comunal o grupos de vecinos o amigos de las cabeceras urbanas de los municipios sede de cada regional de la CAS y adicionalmente Barbosa, que podrán inscribirse en las oficinas de la Autoridad Ambiental o en las estaciones de policía y en el caso de Málaga, en la emisora Andes Estéreo. En los seis municipios se escogerá el mejor pesebre ecológico el próximo viernes 23 de diciembre y después habrá una eliminatoria departamental con votaciones en las redes sociales de la Corporación Autónoma Regional de Santander para otorgar el primero, segundo y tercer lugar el viernes 30 de diciembre. Seleccionaremos por cada provincia uno de los ganadores y estos ganadores irán a una final donde se premiará con un millón de pesos al mejor pesebre de la jurisdicción de la Corporación Autónoma y el segundo con 500 mil pesos. La directora de la CAS recordó los criterios que se tendrán en cuenta para la calificación en las rondas municipales. Como es la utilización de material reciclable, el diseño y creatividad y por supuesto la participación de la comunidad. El mejor pesebre ecológico y el segundo puesto en la ronda departamental se escogerá por votación de la comunidad en las redes sociales de la Corporación Autónoma Regional de Santander. El total de premios en las rondas municipal y departamental sumarán 3 millones de pesos. Corporación Autónoma Regional de Santander. Responsabilidad ambiental. Compromiso que nos une.